La mayoría de los países apuestan por la inteligencia artificial para acelerar la economía mundial ya que con ello se puede avanzar a pasos agigantados en lo que la población puede utilizar desde sus teléfonos móviles para crear fuentes de empleo entre otras cosas. Eso ha traído por supuesto una gran cantidad de ventajas nosotros en nuestro teléfono móvil por ejemplo ahora no sólo llamamos a nuestros amigos por teléfono sino que podemos controlar cosas desde nuestro teléfono podemos controlar incluso hasta automóviles desde el teléfono podemos conectarnos a nuestras casas podemos hacer búsquedas en internet podemos hacer una gran cantidad de cosas que antes no se podían. Y México cuenta con una infraestructura capaz de poder desafiar una tecnología en la que alrededor del 90% de jóvenes en México ya saben cómo utilizarla. Para poder hacer frente a estos grandes retos que tenemos se necesita de la triple hélice, es decir, necesitamos del sector privado, necesitamos de las universidades o la academia y necesitamos del gobierno. Incluso algunos hablan de una quíntuple hélice tomando al ambiente y a la sociedad en cuenta. Pero en fin, sin duda alguna tenemos grandes retos y los teléfonos móviles más allá de ser únicamente un aparato de diversión resultan sin duda computadoras que nos ayudan a tener una vida mucho más conectada. Informo para Noti 13, Miguel Ángel del Toro.